No! 30-18 para Roberto y Benja. La pareja Sátur-David ha cambiado de posición. A ver. Abajo. Pienes. Pienes. A mi. Pienes. A sobre el eje de de la zona. ¡Volta! ¡Sigue! ¡Tiene! ¡Tiene! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Así también! ¡Vamos! ¡Doble! ¡Colón amigo! ¡Colón! ¡Libre! ¡Libre! ¡Colón! ¡Libre! ¡Colón! ¡Aire! ¡Libre! 32-18 Parece que el partido le viene algo largo a Sátur ¡Libre! 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 ¡Fuerta! ¡Libre! 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 ¡Vamos! ¡Libre! ¡Libre! Falta de entendimiento entre David y Sátur Puede ser normal No es una pareja habitual ¡Libre! 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 33-18 ¡Libre! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo eres? Bien, tío, bien. ¡Mucho! Eso es, campeón. ¡Mucho! 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 Eh, partida. No, 34. Ah, no. Perdón. 34, 18. Otra. 34. 34, 18. ¡Mucho! 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 ¡Bien! ¡Sobre! ¡Sobre! ¡Mostras si puedes! ¡Bien! ¡Listo! ¡Bien! 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 Partida 35-18 para Robert y Benja. ¡No, no, no!